El operativo corresponde a trámites de jubilaciones y gestión integral. Va a estar dispuesto el día 4 en la Delegación Municipal de San Clemente dos camionetitas de la UDAM para realizar trámites previsionales y de asignación universal. El día 5 en Santa Teresita, dispuesto en el frente de la ANSES y el día 6 acá en Mar de Ajo. Y para aquellos que quieran hacer algún trámite, ¿tienen que solicitar turno? No, simplemente se presentan de 9 a 14 por orden de llegada, respetando obviamente la distancia y todo el protocolo. Y los asistimos para hacer el trámite de jubilación, pensión y el inicio de ser necesario. ¿Vale la pena aclarar si es solo para residentes o no, teniendo en cuenta que estamos en pleno enero? Claro, el asesoramiento va a ser pura y exclusivamente para todos, pero el inicio de trámite de gestión va a ser para los que tengan el domicilio acá. Los más comunes que se van a ver, ¿están relacionados con qué? Con trámites jubilatorios, sí, que debido a la pandemia, ya sea que por internet no han podido realizar su trámite, lo podrán realizar ahora de manera presencial por orden de llegada. Para tranquilidad de todos, a pesar de que es cierto que se ha acumulado trabajo, ¿este trabajo se está resolviendo paulatinamente? Exactamente. Los turnos, hay 3, 4 turnos diarios para el inicio de jubilaciones, otros 3, 4 para el inicio de pensiones, que hay una demora aproximada de 20 días, no es tanto tampoco. Bueno, la gente entonces, con un poquito de paciencia, va a ir resolviendo su problema. Exactamente, sí, por orden de llegada, día 5 en Santa Teresita, 6 acá en Mar de Ajoa y el día 4 en San Clemente. Por ahora es el único que se anuncia, pero ¿tienen idea si en el transcurso del verano podría recibir otro refuerzo más? Sí, podrían surgir otros operativos que los vamos a ir anunciando por este medio. Por ejemplo, calculamos que para fines de febrero, pues posiblemente.